Estamos con Alejandro Páquer en la presentación de los delengos que van a estar en los teatros de Rottenberg, en el Mar de Plata. Ustedes van a ir con Mamma Mía, contamos un poco sobre eso. Estamos muy ansiosos, mi presento. Ya la vio, bueno, gran parte de Buenos Aires, vino a verla, la verdad, ha visto en Buenos Aires, en Rosario, en San Juan, en Mendoza, estuvimos también en Carlos Paz, así que en Córdoba nos ha visto bastante. Bueno, ahora nos falta el resto del país, que sabemos que el resto del país va de vacaciones a Mar de Plata, así que esperamos que nos vengan a ver, que vengan a disfrutar esta fiesta, que ya disfrutó gran parte del país. Nada, estamos muy contentos, porque a nosotros nos encanta hacer Mamma Mía, es una fiesta real, tanto como espectador, como intérprete nos pasa ahora mismo. Así que, nada, ahora tuvimos 15 días de vacaciones y la verdad es que la extrañamos. Estamos estrenando el 6 de diciembre en el Teatro Mar de Plata, así que... Yo la vi, yo la vi, es fabulosa, Ricky Pazpuz. Ricky Pazpuz, es un gran director, ha hecho una hermosa puesta, y tiene mucho humor, vengan, porque te van a mostrar la risa, vamos teniendo la florcita, Flor Peña en la cabeza, es una gran comediante, la va a romper, van a ver cómo la rompe, cómo juega en este musical, como una número 10, como lo es. Así que, ahí vamos. Ricky destina abrir en Carlos Paz, seguir acá en Buenos Aires y cerrar en Mar de Plata. Así que este es el cierre, y vos vas a estar en el próximo proyecto de Ricky, que también se viene con todo, ¿no? Sí, está muy bien, pero es posible que, mamá mía, ya para rato también, ¿eh? Que continúe de otra manera, no se sabe todavía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, de todas maneras, también hay otro proyecto, también de la producción de Margo, que está parqueñando para el final del 2025, o comienzo del 2026, un proyecto que va a estar tremendo. Así que, vamos a ver. No creo que en el próximo proyecto de Ricky, no, pero otro que viene después. Bueno, y seguro que la vas a romper, porque eso es un clásico de los musicales, ¿no? No sé, eso no lo sé, eso lo saben ustedes. A mí me encanta, yo disfruto, y para mí es una celebración, vivir, trabajar, vivir con una alegría enorme. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y felicitaciones hoy. Gracias, mi amor.